Este es un mensaje especial de los pibes de la SU-21 loco Este es un video 3D de vuelta Vos podés escucharlo, ponete el auricular que es así el auricular Y después podés escuchar el sonido de delante, a los costados Y atrás del video, así que ponete el auricular loco ¡Ponetelo! ¿Qué onda amiguitos? ¿Sos vos Kevin? ¿Dónde estoy? ¿Amago? ¡Amago! ¡Ah! ¡Mirá quién tenemos acá, loco! ¡No! ¡Son de la SU-21, amago! ¡Tenemos al vivísimo Brian! ¡Ah, amiguito! Ahora está atado en la silla, ¿eh? ¿Qué te parece si te hablas acá cerca, loco? ¿Te molesta, eh? En realidad no te queremos, vos te querés Lo queremos del carito del Kevin, loco Que es muy, muy quilombero ¿Qué te pasa, loco? Tenés que decirme ¿Dónde está escondido el Kevin? No, loco, yo no te voy a decir dónde está el Kevin, ¿eh? Ah, no pensás decir nada, amago ¿No? Escuchame, loco, vos Ese Kevin está... ¿Está en tu casa? Porque yo no lo encontré No te voy a decir, amago Es de la familia, loco Ah, si es el rudo, ¿ah? Mirá vos Tenemos un Kevin 2 acá, ¿ah? ¡Tenés mi la herramienta, Johnny! Ahí va, jefe, y le puse nueva nafta, ¿eh? ¡Ja, ja! Mirá las que tengo acá ¿Qué te pasa, loco, eh? De hacer el carita acá Mira que te voy a rescatar todo, loco Te voy a romper la cabeza ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡Eso no me asusta, amago! Pásame... Pásame el foguito, mirá, mirá Acá tenés, está recargada, amigo ¿Te hace mal este sonidito? Mirá ¡No, no, no! ¡Sale, amigo! ¡Sale! ¡No, no, no! ¡No te asusta! ¡No, te voy a quemar el pelo, loco! ¡Háblame dónde está! ¿Dónde está el Kevin ese? ¡Sí! ¡Eh! Yo sé que va a venir Kevin a más Y le va a ametrallar todo, loco ¡Sí, Johnny! Nadie me dijo que el Brian se lo aguantaba así, loco No sé qué más, ¿eh? ¡Yo tampoco, jefe! Bueno, espera, yo creo que te va a venir a salvarse, loco Porque... Es un carita, pero tiene corazón ¡Sí, Johnny! ¿Tenés la paletita que robaste ahí del country? ¡Sí, loco! Ahí la traigo, aguántame los trapos, ¿eh? Pásame, dale, me fue el tenis ¡Ja! Mirá cómo suena este 3D ¡Ja! ¡Ah, loco! ¡Alto pro, eh! Ahora tenemos que hacer como los profesionales acá... ¡Oh! ¡Eh! ¡Gritala, loco! ¡Oh! ¡Eh, loco! ¡Así! ¡Me la tiraste a la bolsa, loco! Ahora, ¿cómo jugamos? Bueno, juguemos con los sentimientos del Brian ¿Te sabés de algún tema, Brian? ¡Sí, loco! ¡Así está el tema! ¡Mirá, mirá! ¡Alto gato, amiguito! ¡Alto gato! ¡Alto gato, amiguito! ¡Alto gato! ¡No, pero no digá ese alto gato, loco! Decíte... Yo te tengo uno, mirá ¡Ella es una turrita! ¡Y tiene una tremenda burrita! ¡Lo sé! Y va burra para abajo ¡Hola, Brian! ¡Nale, amor! ¡Eh! Papapapapapapapapap Dale sądMac Para ahí para ahí translator, loco! ¡Masmus amiguito! Escuchate eso! Yo reconozco ese sonido del motor de todos lados, loco Tapalo al《 Romeo》 de vuelta, vamos ¡ mega grito! Está entrando ¿no? ¿Ustedes piensan que se pueden esconder del «Kevin», loco? Kevin, ya sabía que me iba a salvar, amiguito Los encontré porque le puse un chip al Brian en la muela, loco Vamos, peleá Este es por Narnia, amiguito Te voy a llenar el rosquete de plomo, guacho No, me da un helicóptero Tomá mi bazooka esto, loco ¿Qué te pasa, loco, que no entiendo con mi granada? Uy, estaba falseada, loco, que por... ¡Oh, no! ¡Está explotando! ¡Los son clones de sombra, loco! ¡No, Kevin! ¿Qué pasa, no? ¡No me entiendo nada, loco! ¡Vamos, loco! ¡Uy, loco! ¡No están las llamas de esposa! ¡Perecibe la sobra, loco! ¡No, no! ¡Ahí vengo, bro! ¡Ahí vengo! ¡Fuerte tranquilito, vos! ¡No, no! ¡No me entiendo la casa, loco! ¿Qué te lo cagó eso, loco? ¡No, amigo, me rindo, por favor! ¡No me hagas nada, loco! ¡No, no! ¡No quiero ir a la cárcel de vuelta, loco! ¡No, no! ¿Qué te pasa, loco? ¿Por qué haces beatbox? ¿Qué haces? No, salí de ahí. ¡Salí de ahí, loco! ¡Te voy a reventar la cabeza! Bueno, loco... Fue una alta experiencia y esto no se va a repetir ni en un millón de años, Brian. ¡Te lo perdiste todo, loco! Vamos, te voy a llegar a otro lugar más, tranquilo. ¡Ahí está, loco! ¡Aquí está tu sueño! ¡Mirá! ¡Ja! ¡Vamos a surpar el terreno! ¡No! ¡Desatame, crico! ¡Vos! ¡Esta está, loco! ¡Si me dáisamos!